Llegó la noticia que todos estábamos esperando. Sí, al fin llegó esta gran novedad. Quédate en este video porque te voy a contar la mejor, la mejor noticia sobre Instagram Reels. Bienvenidos a Emprender Mejor. Mi nombre es Victoria y hoy te voy a traer ese video que venís esperando hace un montón de tiempo, tal cual como lo venía esperando yo. Al fin se van a poder autopublicar Reels. Sí, gracias Moseri, gracias por esta gran novedad. Chicos, hoy les voy a estar mostrando la mejor herramienta que pueden utilizar para poder autopublicar Reels. ¿Qué? Exactamente, nosotros vamos a poder grabar nuestro Reels, dejarlo todo lindo, precioso, ponerlo en esta plataforma para que se publique cuando nosotros querramos y no tengamos que estar ahí corriendo atrás del celular. Así que en este video les voy a mostrar súper simple cómo lo pueden hacer paso a paso para poder estar mucho más organizados y autopublicar sus Reels. ¡Vamos! Acá estamos adentro de la herramienta Later. Chicos, Later es la mejor herramienta a la hora de querer autopublicar publicaciones en Instagram. Podemos publicar carruseles, posteos, podemos publicar videos y ahora incluso vamos a poder publicar Reels. Esta es una herramienta que yo vengo utilizando hace años, así que realmente se las recomiendo. Si la quieren comenzar a usar, les dejo aquí debajo de este video un link para que vayan a abrirlo, que además, como pueden ver, pueden conectar Instagram, pueden conectar Twitter, Facebook, Pinterest, TikTok, LinkedIn, pueden conectar todas las redes sociales que ustedes quieran y tener todo hermosamente planificado aquí. Que como pueden ver, nosotros, por ejemplo, podemos ver todo el mes y vamos a ver, ahora que me corro un poquito por acá, y vamos a poder ver todas las cosas que nosotros tenemos publicadas para ese mes. Incluso también podemos publicar historias, un montón de cosas. Y ojo con las analíticas, que esto es tremendo. Pero vamos a lo que venimos en el día de hoy, vamos a autopublicar Reels. Es muy, pero muy sencillo. Primero lo que tenemos que hacer es grabar el Reel. Vamos a tener que grabarlo. Esto lo podemos hacer a través de alguna aplicación, lo podemos hacer incluso dentro de Instagram Reels, donde ustedes prefieran, donde ustedes lo suelen hacer. Se graban, pueden escribir los textos, lo dejan como todo listo, terminado, como si ustedes ya estuviesen a punto de subirlo. Pero en vez de hacer eso, vamos a venir acá a Later para primero ver cuál es el mejor horario, porque esto es un dato que Later nos da, cuál es el mejor horario para colocarlo. Y lo vamos a poder poner para que se autopublique. Así que una vez que ya tengan listo el Reel, vamos a ir aquí a donde dice subir multimedia. Voy a subir uno que yo ya había grabado y lo que vamos a hacer es, estamos acá esperando a que Later lo procese. Lo que está bueno esto, chicos, es que cuando nosotros subimos un archivo, ya sea un video o una foto dentro de la plataforma de Later, está aquí adentro de la plataforma. ¿Qué significa? Que si ustedes después lo quieren hacer con el celular, lo van a poder hacer. Si tienen que hacerlo desde otra computadora, también van a tener todo el material que ustedes han subido a Later. Esto es increíble. Aquí estamos en la semana actual y como pueden ver, donde están estas franjas rosadas, lo que significa es lo que Later nos está diciendo que es el mejor horario para publicar nuestras publicaciones. De todo el análisis que hizo de nuestra cuenta, lo que determina es que en estos horarios, cuando nosotros lo subimos en este horario, hemos tenido más interacción. Entonces determina que es uno de los mejores horarios para poder subirlo. Entonces, muy simple, lo que vamos a hacer es agarrar nuestro video y lo vamos a arrastrar hasta donde esté una de estas franjas rosadas. Se nos va a abrir esta pantalla y lo primero que tenemos acá es que nos puede enviar una notificación o lo puede publicar de forma automática. ¿Qué significa esto? Es que en una nos avisa que tenemos que publicar y en la otra lo hace directamente solo. Vamos a poner publicación automática y acá seleccionamos el día y la fecha que nosotros querramos. Si no quieren hacerlo en estas franjas rosadas, no hay problema. Aquí pueden elegir el mejor horario. Tipo de publicación, podemos colocar si es publicación de feed o si son reels. Vamos a seleccionar reels. Aquí vamos a poder colocar la descripción que nosotros querramos y recuerden de colocar los hashtags correctos. ¿Qué opciones nos da acá? Nos da opción de editar el video. En caso de que, por ejemplo, necesitemos hacer algún recorte o que lo tengamos que cortar, lo vamos a poder hacer aquí adentro de Later. Y acá lo más importante es que vamos a poder seleccionar la portada. Es decir, si nosotros grabamos nuestro reel y queremos que una parte sea la portada, lo que vamos a hacer es ir moviendo esto tal cual como lo hacemos en Instagram y vamos a poder seleccionar la portada para nuestro reel. Le damos a actualizar y listo, ya queda. Y acá, súper importante, nos da la opción si queremos nosotros también compartirlo en el feed. Podemos seleccionar que sí o que no. Acá, consejo de Vic, siempre compártanlo en el feed. Una vez que ya lo tenemos listo, chicos, lo que vamos a hacer es darle a guardar. Y listo, ya lo tenemos acá listo, listo para autopublicarse. Lo que voy a hacer ahora es que les voy a mostrar exactamente en vivo cuánto tarda en publicarse y lo vamos a ir a ver en Instagram. Piqui, piqui, piqui. Le vamos a dar a publicar ahora. Y acá podemos ver cómo está trabajando, cómo hay una flechita acá que se está moviendo y eso significa que está procesando el video para poder autopublicarlo en Instagram. Ahí está, chicos. Ya dejó de trabajar esta flechita y ya me acaba de llegar una notificación en el celular de que se publicó nuestro reel. Ahí lo pueden ver. Vamos a entrar a nuestro Instagram y vamos a ver qué sucedió. Y acá lo tenemos, chicos. Se acaba de autopublicar nuestro reel. Acá lo podemos ir a ver y está exactamente tal cual como nosotros lo hemos configurado. Tenemos incluso la descripción, tenemos todo. Así que está genial. ¿Cuánto tardó? Tardó aproximadamente 4 minutos desde que lo pusimos hasta que me llegó la notificación de que estaba publicado. Así que, chicos, ¿qué están esperando? Vayan ya mismo a abrirse una cuenta later. Les dejo aquí debajo el link para que vayan directamente a abrirse una cuenta y empiecen ya mismo a autopublicar todas las publicaciones que ustedes quieran. Posteos, carruseles, reels, todo, todo lo vamos a poder tener en later. Y para, te hago una pregunta. ¿Vendés en Instagram? ¿Estás construyendo un negocio dentro de esta plataforma? Te invito a una clase gratuita en donde te voy a estar contando las 5 claves, las 5 claves que tenés que saber para transformar Instagram en tu mejor herramienta de ventas. Aquí debajo en la descripción y en el primer comentario te dejo el link para que vayas a registrarte de forma gratuita y empieces ya mismo a empezar a facturar con esta red social. Chicos, espero que les haya gustado este video. Quiero que me dejen algún comentario a ver si ya están utilizando esta herramienta. Y nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete al canal!